Momento exacto en que Gonzalo de la Carrera le ejecuta en Hidracariza, Monserrat, Álvarez. Porque aquí está diciendo que está justificando su golpe en la cara al diputado. Pero además usted ayer mintió en Twitter diciendo que era apoyado por Marcela Cudillos, por el diputado Longton y el senador Macari. Ay, qué miedo lo que me está diciendo usted porque es una cuenta de parodia. Quien es lo que se ha equivocado ya con fake news. Quien es lo que se ha equivocado en la cara al diputado. Si la gente está escuchando como Marcela Cudillos hace un fake news y se hace cargo de un Twitter parodia de una cuenta de una mía. Felicitaciones, felicidades por su creencia periodística, Marcela Cudillos. Bueno, entonces vamos a tequearlo, pero la verdad es que no es... Pero eso lo maldito que me ha pasado, tío, que me ha hecho feliz. Bueno, pero ¿sabe qué? Acaba de hacer un fake news tremendo. Este va a ser el momento. Pero lamentablemente... Escúchame esta vez a mí. Escúchame esta vez a mí.